el esta maravillosa sino que viene parte del de las manos ahora tengo mirado a la mano de Pedro quiero que él le enfocaba el hombre bueno, un poco lo que voy a decir porque no me gusta hablar nada lo hago a mis padres, pero sí, a mi hijo, Pedro de la C.Y. Junior, que fueron. ¡Suscríbete al canal! y por el hermano Pedro y otra persona de aquí de la comunidad que también han extendido su mano para que esta obra esté en este adelanto. Pues oramos y le damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Este es un momento emocionante, porque estamos recordando a uno de los hombres de Jogaría. El pastor Jesús María Plante. En el año, él es fundador, no fundador de la iglesia, templo límico, aquí en Nueva York. Fue fundador del país del caserío, porque cuando él se mudó aquí, había muy pocas casas. También se dedicó al trabajo, a la agricultura, a las ciencias de animales. Y levantó muchas propiedades y adquirió terrenos. En el año 66, el doctor Joaquín Balaguer construyó la carretera de Gafara Hernández a Jogaría. En el año 67, vino el doctor a inaugurarlo. Entonces una comisión, los hombres de Jogaría Rivas, le solicitaron un puesto de policía. Entonces él dijo, él dijo el doctor Balaguer, que si tenía la casa, él mandaba a la policía de Navarro. Milito Feli tenía una casa y la dispuso para que viniera a la policía. Vijo a la policía, a la casa de Milito. Después Milito quiso la casa, entonces se reúne a la comunidad para hacer el cuartel. Magía donó el solano. Y comenzó la comunidad y no pudo pasar de la zapata. La única línea de blog que pusieron fue la de replanteo. Entonces Magía construyó el cuartel. Es decir que el terreno y el cuartel que se hizo fue donado por Jesús María la Antigua, Magía. Ahora en este tiempo, su hijo Pedro ha querido honrar la obra de progreso de la comunidad donde su papá fue un héroe. Siguiendo a la comunidad y lo de golpe. Esta es la inauguración por parte de la iglesia porque como el cuartel fue donado por el patrón de la iglesia, el terreno y el cuartel, pues nada más justo que viene de parte de la iglesia. Entonces, la inauguración militar todavía falta. En general, se tiene que poner la fecha para venir. Pero esto es como una reinauguración porque don Pedro ya tiene que salir y para el mejor momento que pudo. Así que don Pedro junto a unos amigos de él y nuestros han llevado a cabo esta costosa obra. Pues me siento muy feliz porque yo pasé muchas veces por el cuartel y mi hijo estaba horripilante. Daba mucha pena. Y me traía ese recuerdo aquello que fue mi padre. Hace 50 años yo de hecho el terreno y continué el cuartel. Y yo diría muchas gracias a Pedro, a Freddy Jiménez, a Amigo Pérez, a mi hijo Pedro Antigua Jr., que me ayudaron económicamente a hacer trabajo. En 1967, yo el terreno que nos ha construido a principios de 68, donado por él. Los títulos son de él, a nombre de él. Yo creo que eso lo pasó ahora por el cielo. Fue extraño. Fue nuevamente lo mandamos, lo tumbamos, un visivo de nuevo. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, en Egipio, en Largo, y toda la comunidad empresarial dominicana de Puerto Rico. Nos estamos uniendo para ayudar a Javarriba. Pero estamos un poco tristes porque la gente aquí no nos importa. No colaboramos con la gente aquí. Y que quisiéramos que se hubiera todo el mismo esfuerzo de hacer cosas robables para esta comunidad. Tendremos en el momento, es un proyecto más, pero deseamos ver la cooperación de la persona. Bueno, el solicitado de que a Bovese lo haya solicitado otra vez, motora vocacional de la Fuerza Armada, para hacer las 15. Queremos hacer una generaria que es importante. Estamos, estoy haciendo esfuerzos particularmente para conseguir ese terreno para la escuela, que pertenecen a una familia mea, estamos haciendo esfuerzo para que ellos acepten un precio que debemos tener. Así que queremos lo mejor para esta comunidad que es nuestra cuna donde nacimos y nos criamos.